El calentamiento global está planteando la necesidad de tomar medidas urgentes contra la destrucción del planeta. La emisión de gases que generan efecto invernadero, por otro lado la deforestación y también la contaminación de ríos nos dejan en una situación catastrófica que es la situación que estamos viendo hoy en día. Todo esto genera que los glaciares empiecen a derretirse y que el nivel del mar suba. La deforestación a su vez hace que en algunos lugares llueve demasiado, se inunde y también, por otro lado, la contracara en otros lugares no llueva y haya sequías extremas. En resumen, estamos rompiendo todo. Lo que se ve de fondo es el lago Iguapí, en la Patagonia Argentina, un lago hermoso, rodeado de naturaleza. Pero, como en cualquier lugar del mundo, para que todo esto siga existiendo, tenemos que dejar de destruir el planeta. Pero vayamos a lo más global. ¿Cuál es la política mundial para el cambio climático? El Acuerdo de París es uno de los mayores avances en la coordinación mundial para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero con el cambio de gobierno en los Estados Unidos, las cosas se complicaron bastante. Trump firmó una orden ejecutiva que tituló Independencia Energética. Básicamente, lo que implica es que se deje de fomentar el uso de energías renovables y se vuelva al uso del carbón. Termina así con el Clean Power Plan que creó Obama en 2014 y que obligaba a los Estados a limitar las emisiones de dióxido de carbón. El aumento de la temperatura global que venimos experimentando no puede volverse atrás. Es decir que solamente se puede cambiar el futuro, desacelerando el proceso y tratando de mitigarlo. La gran pregunta que se desprende en este punto es si hay voluntad política mundial para enfrentar este problema y qué podemos hacer desde diferentes áreas para evitar que el desastre climático sea todavía mayor. Contanos qué pensás en los comentarios y no te olvides de suscribirte haciendo clic acá para no perderte ninguno de los videos. ¿Sale ahí el perrito? Sí, podemos hacer que no salga, señor. No, probemos con el perrito. Dale.